Hola amigos futboleros, antes de comenzar les quiero decir que si eres americanista de corazón, apoyes al canal, suscribiéndote, dejando tu like, tu comentario, actives la campanita de notificaciones y comenzamos. Amigos futboleros, como ya les había venido diciendo en diferentes ocasiones, la situación de Renato Ibarra sigue siendo muy complicada. Hasta el momento no se ha confirmado nada sobre el futuro del ecuatoriano, aunque en los últimos días Miguel Herrera reafirmó la posición de la directiva del Club América, quienes se mantienen firme en mantenerse parado del plantel a Renato Ibarra. El técnico Miguel Herrera, que también ya renovó con las Águilas de la América hasta 2024, señaló que Renato Ibarra es un jugador muy valioso en el parado de la América, pero que lamentablemente la situación se le escapa de las manos, y al igual que gran parte del americanismo están a expensas de la última división que tomen los dirigentes o el dueño del Club América, ya que estos actualmente le están buscando cabida en otro club lejos del cuadro de Coapa. Pero por la misma situación que se vive a nivel mundial, las pláticas con algunos clubes interesados no han prosperado. Es normal que por la situación del jugador ecuatoriano prácticamente lo quieran regalado. Esto también ha frenado la salida de Ibarra del nido. Después de que muchos especuló sobre que si Renato se presentó a entrenar al nido, pues les digo si el ecuatoriano está a la venta en algún lugar de Coapa, lo tienen entrenando y en observación. Recordemos que Ibarra se la pasó lesionado en la última liguilla que se disputó. También Miguel Herrera recalcó que todos somos humanos y nos equivocamos, pero también hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. Aunque cabe mencionar que Miguel Herrera reafirmó que Renato Ibarra no se ha presentado a los entrenamientos. Y bueno, sobre el tema de Royal Martínez, tanto Miguel Herrera como los directivos del Club América le dejaron su situación muy en claro. Ya sabemos que el colombiano quiere ir a Europa, pero no hay ninguna propuesta decente por parte de ningún club del viejo continente. Así que Miguel Herrera le habló claro y le dijo que hoy en día el jugador se debe al club que es el que le paga. Y mientras él siga en el nido tendrá que trabajar al parejo de sus compañeros para sobresalir, ganarse un puesto y poder ser visto por equipos europeos como él quiere. Así que Royal Martínez sigue contemplado en Coapa para el siguiente torneo. Eso sí, ya no podrá hacerle más numeritos al América. El futbolista al parecer este periodo de tiempo entendió mejor las cosas y sabemos que también puede demostrar en la cancha el buen fútbol que sabemos que tiene y volver a ganarse la confianza del técnico y de la afición. Y bueno, en los últimos minutos ha surgido un nuevo rumor con respecto a la salida de Renato Ibarra del nido. Después de que Renato Ibarra reaccionara a una publicación con respecto a su salida del nido en sus redes sociales, surge el rumor de Avilés Hurtado. Al parecer por la situación económica está siendo difícil que algún club pague por los servicios del ecuatoriano. A todo esto el Club América podría tener la intención de hacer un trueque con los rayados del Monterrey por Avilés Hurtado. Pero de esto nada se ha confirmado por parte de las fuentes más cercanas y fiables del Club América. Así que mientras no haya nada más seguro, esto sigue siendo un nuevo rumor. Y bueno amigos boleros, eso ha sido todo al momento. Los invito a que se suscriban al canal, dejen su like, su comentario, activen la campanita de notificaciones y hasta pronto. ¡Gracias!